Hey, buenos días compas, bienvenidos al vlog del día de hoy. ¿Les gusta mi pelo? ¿Les gusta mi pelo? No toda madre. Me acaba de salir de bañar ahorita, no me falta lavarme los dientes, me puse crema, perfumante, todo ese pelo. Ya saben que onda, para arreglarme, para terminar de arreglar y irme al trabajo. Espero que tengan un buen inicio de semana, como siempre les digo, me siento como que hice demasiado, me siento bien cuando empiezo la semana con dos videos, ya sea de car audio, o sea de lunes de car audio y el vlog del fin de semana. Así es que si me van a checar sus videos, si no los han checado y el Toby está ladrando, me van a terminar de arreglar y a ratito nos vemos ya que está arreglado y bueno, que tengan un buen inicio de semana, como dije. Que amonos, fierro, pariente. El trabajo ya me va a bajar, llegué como hace como 10 minutos, nada más que estaba aquí afuera escuchando música todavía, pero bueno, ya me va a bajar el rato, nos vemos, bye. Y pues bueno compas, ya salí del trabajo, ya estoy en Quintipuan ahorita, voy en camino a la casa, yo creo que voy a comer en la casa, ya que no me puse de acuerdo con Clara en nada, que íbamos a comer ahora juntos así pues. Ahora en la casa, mi mamá creo que me compró una casa, de un lugar que allá donde iba a ir a ayudarle a mi tío, que es de Porotay. Y está muy muy buena la tortilla de harina y no sé a ver qué onda, estoy desde temprano, desde tanto cansa madre y qué les iba a decir, y no manches, traigo un chingo de hambre ahorita. Pero bueno, primer día de la semana, el lunes se puede decir, muy buen día la neta, con todo empezamos la semana la verdad, espero que ustedes también hayan empezado con todo. Como dije, siempre lo difícil es nomás pararte, bañarte, ya que estás arreglado, ya que estás arreglado, ya es como que bueno, vámonos, vámonos con todo la verdad. Y en final la verdad ni te pesa pararte o así pues ya hacer lo demás, trabajar, se puede decir. Bueno, a menos que seas nuevo a tu trabajo, pues a lo mejor un poco difícil, pero ya que tienes tiempo así como yo en el trabajo, pues ya te adaptaste, ya sabes qué hacer, ya sabes a lo que vas, Pero bueno, compas, como dije, voy a ir a mi casa allá y al ratito nos vemos, a ver si haremos algo, a ver si algo cabe así pues, y pues bueno, pues al rato nos vemos, bye. No voy a Claudia, pero ya nos vamos, vamos a ir a un cafecito al Praga, al lugar ese que está enfrente del César, el Little City, el Cesar's Palace, oh, puede fingir nombres inventados, pero bueno, pasamos, está hasta la rera. ¿Está en el Cesar's Palace? No va a ser pero luego. Sí, ahí es donde vamos, no está, no hay música en vivo ahora, ah, ahí está el Hotel César, ah, es Hotel César, no, el César's Palace, como decíamos, un poquito le asustamos el César's Palace. ¿Qué se llama César? Ah, ahí está el arco también. Ah, ahí está el café, y ahora nos dieron una galletita, ya se llaman, nos dieron una galletita. ¿Qué le dices? Como una lombriz. ¿Sí? ¿No te vi qué es? Caramela, ¿verdad? El medio de vainilla. Oye, ahí no suelto la crepa todavía. Ok. ¡Gracias! 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 Busco para estarlo viendo Mientras que se exporta el video Sound Digital ¿Eres la página oficial de Sound Digital? De Brasil Dice, hola Carlos, yo te veo desde Belleville, Córdoba, Argentina Ándale, eso no lo ha escuchado Dice, es un pequeño pueblo de 30 mil habitantes Más o menos, saludos Antes necesita medio chico el lugar Saludos hasta allá Muy interesante, como les dije Yair, Filiberto, ya le contesté Y Uriel Guerrero dice, ¿qué onda? Compa Carlos, saludos, estuvo chido el video Al rato te mando un Snapchat De un demo de mi subwoofer Crack Dice, Asha, I love bass Adoptar una pluma Los lápices Asha, estoy de ¿Qué hice? De Irapuato, Guanajuato Asha, saludos Y hasta aquí los comentarios del día de hoy Esta semana ¿Por qué no hay que hacerlo de preguntas? Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes ahora Otra pregunta se puede decir ahora a ustedes ¿Qué puede ser? A ver, ¿qué puede ser? Déjalo pienso, déjalo pienso, déjalo pienso Y mi pregunta es Si tuvieras un millón de dólares ¿En qué te lo gastarías? Eso es todo Déjame abajo en los comentarios Y no veo mañana en el próximo video Me gusta esto, como dije, estar interactuando con ustedes Y no veo mañana en el próximo vlog Eso es todo Peace